Keiko, la horca más famosa del mundo por su papel protagónico en Liberan a Willy, tuvo una triste vida a la sombra de su estrellato, muy alejada del final feliz de la película. Si quieres saber su triste historia no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. Su historia comienza en 1979, cuando fue capturada en los mares de Islandia y fue llevada hasta Canadá, cuando fue apresada contaba con dos años de edad aproximadamente. Debido a su juventud dependía de su madre para sobrevivir y aún se encontraba aprendiendo el dialecto y hábitos de su especie. Cabe señalar que las horcas viven en grupos y se comunican entre sí, para lo cual requieren la socialización temprana y constante. Tras ser capturada fue vendida a un acuario en Islandia, donde permaneció tres años junto a otras orcas. Dos años más tarde fue trasladada al parque Mérida en Ontario, donde fue entrenada, sin embargo desarrolló algunas infecciones en la piel y su aleta dorsal sufrió algunos daños por la falta de movilidad. En 1985 el Cetáceo viajó a México para ser vendida al parque de diversiones Reino Aventura del Distrito Federal. En esa ocasión se cerró el viaducto Miguel Alemán para que Keiko fuera transportada desde el aeropuerto en tan solo 15 minutos. Ya en su nuevo estanque Keiko era alimentada con 120 kilogramos de pescados diarios y tomaba vitaminas. Tenía cuatro entrenadores, un velador y ocho personas extras a su cargo. Como era natural la horca siguió creciendo y el nuevo estanque pronto se quedó insuficiente para su tamaño. Pero así como su tamaño también creció su fama. Se lanzaron dos discos interpretados por Lucero con temas relativos a Keiko. En 1987 participó en el final de la tenelovela Quinceañera y en 1990 hizo la película Keiko en peligro. Sin embargo su catapulta a la fama internacional fue Liberen a Willy en 1993. Película que tuvo un gran éxito y de la cual se produjeron dos secuelas, como Keiko como protagonista. Sin embargo los ambientalistas empezaron a cuestionar que lejos de la trama de la película donde Willy era liberado, Keiko seguía aún en cautiverio. Poco a poco distintos medios iniciaron luchas para liberar a la horca, que vivía en un estanque de menos de 40 metros cuadrados en el entonces distrito federal. En 1994 sus propios entrenadores se unieron a los activistas, ya que Keiko presentaba infecciones dérmicas y de aleta. Sus dientes estaban dañados debido a las mordeduras que realizaba en las orillas de la piscina y presentaba ansiedad patológica. Su esperanza de vida se reducía rápidamente, ya que su aleta dorsal se encontraba doblada por la falta de uso. Ese mismo año surgió la fundación para liberar a Keiko, creada por sus entrenadores en asociación con la Warner Brothers y por los activistas ecológicos. La fundación llegó a recaudar 20 millones de dólares para liberar a Keiko. Sin embargo, en 1995 Reino Aventura decidió donar a la horca, ya que recibía cada semana 1.500 cartas pidiendo su liberación. En 1996 México se despidió de Keiko, en medio de un operativo televisado transmitido en todo el mundo. La horca viajó en avión hasta Oregon, en un acuario de Estados Unidos. En su nuevo hogar se construyó una enorme piscina que emulaba al mar, cuyo objetivo era rehabilitar a la horca para poder devolverla al mar. Después de 14 años de no tener contacto con agua salada marítima, Keiko comenzó a sanar sus heridas de piel y aumentó de peso. Poco después comenzaron a alimentarlo con peces vivos, pero en vez de comerlo se ponía a jugar con estos, y se lo regalaba a sus entrenadores, pues instinto de caza no estaba desarrollado. En 1997 se empezaron los preparativos para regresar a Keiko a su lugar de origen, en una zona enrejada. Tras algunas enfermedades, finalmente el 11 de julio de 2002, Keiko recubró su libertad, convirtiéndose en la primera y única horca liberada tras su cautiverio. Así finalmente Keiko conseguía su libertad, pero los problemas apenas comenzaban. Una vez en el mar, Keiko no lograba socializar con las otras orcas, ya que no había desarrollado el lenguaje de los grupos nativos. Debido a esto, el cetáceo más famoso del mundo permaneció buscando barcos, ya que sabía que ahí había humanos con los cuales podía interactuar. Aunque seguía a otras orcas con la intención de jugar, estas lo rechazaban. Ese mismo año, Keiko regresaría a la bahía Takens con sus entrenadores. Lamentablemente, Keiko no pudo disfrutar de su libertad por mucho tiempo, pues menos de un año después de su liberación, Keiko tuvo una fuerte infección y moriría poco después. La orca moría a los 27 años de edad, cuando normalmente las orcas en libertad viven más de 60 años. Irónicamente, su cuerpo tuvo un funeral terrestre, símbolo final del fracaso de la reintegración de la orca a su hábitat natural y de la crueldad de los humanos hacia los animales. Lamentablemente, la lindas y felices historias que vemos en la pantalla grande sobre animales está muy alejada de la realidad. Pero ahora es tu turno. Dime si sabías de esta triste historia. Y si viste Liberen a Willy, déjame tu comentario. Y si este video te ha gustado, comparte, dale me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias. 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 Gracias.